En el horizonte me puedo adivinar de dulces melodías para despertar dos, tres sirenas que no tienen mar duches que te invitan a resucitar El camino fue duro, el desierto acabó ya no queda ninguno, solo queda yo Lo solitario al anochecer, siento a cada paso los aullidos del placer Soy un pobre diablo, eso ya lo sé pero en este invierno yo dictó la ley Las espinas dolieron, arrancaste mi piel Y por estas mías, solo anda mi piel Y así, me siento bien, me creo que tú perdiste el rey Tengo a mis hermanos en este vagón Solos nos bastamos, respiramos rock Siente los raíles en tu habitación A cada latido del viejo reloj Las espinas dolieron, arrancaste mi piel Y por estas mías, solo anda mi piel Y así, me siento bien, me siento bien En el tren, que tú perdiste el rey De la llave Y así, me siento bien, me siento bien ¡Gracias! ¡Gracias!